Hola, les doy la bienvenida a Consejo al Día, un espacio donde ustedes pueden conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. Hoy hablaremos sobre los consejos locales de bicicletas. Tendremos la opinión de los viciusuales. Le haremos seguimiento al POT. También les contaremos sobre el mobiliario urbano. Bienvenidos. En Bogotá se realizan 850 mil viajes en bicicleta. Suba, Engativá y Bosa son las localidades con más viciusuarios. Por eso, desde el Cabildo se forjó la iniciativa de los consejos locales de la bicicleta, que hoy son una realidad. Salva Murat nos cuenta más. Aunque la bicicleta es uno de los medios de transporte más usados por los capitalinos, cada día se roban 21 ciclas y este año han resultado heridos 1.478 ciclistas y 246 han fallecido. En medio de este panorama, desde la corporación se trabajó para crear los consejos locales para la bici y mejorar la situación. Los consejos de la bicicleta van a ser un escenario maravilloso para que la Secretaría de Seguridad y la Policía tengan un diálogo directo con estos representantes para que ellos le digan dónde están los principales riesgos y de esta manera en cooperación entre la ciudadanía y las autoridades podamos seguir combatiendo las bandas que se dedican a este flagelo. También es muy útil para nosotros porque nos permitirá también tener información de primera mano en cada una de las localidades, identificar esos puntos críticos, identificar también mejores prácticas y sobre todo recoger esas buenas ideas que también siempre están generando ese tipo de colectivos. Los consejos locales de la bici buscan mejorar la movilidad y calidad de vida de los viciusuarios. Estos se suman a dos mecanismos más de la política pública de la bici. Un decreto que crea tres instancias. La primera, los consejos locales, la segunda, el consejo distrital de la bicicleta y la tercera, el consejo consultivo. Esto lo que nos va a permitir es que los viciusuarios logren tener una participación directa para que ellos mismos nos orienten de cuáles deben ser las políticas, los programas y proyectos que beneficien todos los ciclistas de la ciudad. Los consejos locales de la bicicleta no dependan de una sola administración, sino que continúen en el tiempo. Eso es parte de lo lindo de este proyecto y así lo hemos diseñado. La idea es que las personas quedan elegidas en la próxima administración y comienzan a operar estos consejos. Los consejos ya fueron decretados por el alcalde Enrique Peñalosa e iniciaran su funcionamiento el primer semestre de 2020 en las 20 localidades de Bogotá. Los usuarios de la bicicleta aseguran que la iniciativa promovida desde el consejo ayuda a mejorar la seguridad, la tolerancia y el respeto entre todos los actores viales. Esto le dijeron los ciclistas a Freddy Guerra. Para los ciclistas, la iniciativa promovida desde el consejo ayuda a mejorar la seguridad, el respeto entre conductores y viciusuarios. Según la alcaldía, según el gobierno, hay no sé cuántos miles de kilómetros de ciclorruta, pero la verdad lo que hay está en unas condiciones muy precarias. En los 600 kilómetros de ciclorruta que tenemos en la ciudad de Bogotá, estamos establecidos en las 19 localidades, en 24 tramos establecidos, y donde se distribuye el servicio de policía desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Las autoridades aseguraron que en los tramos de las ciclorrutas bogotanas, la policía está siempre atenta para servir y proteger. En las zonas de mayor atención y donde tenemos mayor influencia de denuncio de hurto de bicicletas, es por el sector de Usaquén, sector de Suba y sector de Kennedy. Entonces, ¿uno qué hace como ciclista? Pues evitar la ciclorruta por seguridad y coger la vía de los autos. La invitación por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, encargada de esta rama, es la tolerancia entre todos los actores viales. La administración distrital respondió a todos los planteamientos presentados por la ciudadanía en el Cabildo Abierto previo al estudio que realizará el Consejo de Bogotá al Plan de Ordenamiento Territorial PORT. Juan Carlos González nos tiene más detalles. En la segunda sesión del Cabildo Abierto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, el alcalde Enrique Peñalosa defendió las bondades de este proyecto en temas de movilidad y urbanismo y agregó que el POT busca una ciudad más moderna. Si la ciudad es compacta, funcionan bien todos los transportes sostenibles, metros, buses, tranvías, bicicletas, hasta taxis. Si la ciudad es extendida, nada funciona bien. El burgomaeste reiteró que este nuevo POT generará un crecimiento ordenado que traerá inclusión para todos los bogotanos y negó que el proyecto de Alameda Entre Parques sea para tumbar las casas de cientos de habitantes. ¿Qué es la Alameda Entre Parques? Es un proyecto que básicamente va a conectar el parque Elvirrey con el parque Simón Bolívar, por entre un parque. Entonces, curiosamente, nosotros tenemos toda clase de problemas porque hay sectores de ingresos altos que no quieren que vayan los sectores de menores ingresos a su sector. Los concejales de Bogotá mostraron su descontento con el POT que pretende regir los destinos urbanísticos de la ciudad en los próximos 15 años. No fue democráticamente consultado a los bogotanos. La Constitución establece que todas las decisiones que afectan a los ciudadanos deben ser consultadas con los ciudadanos en un ambiente de respetuosa, amplia y democrática participación, cosa que no ha ocurrido. Una de las estrategias busca eliminar la exigencia obligatoria de estacionamientos. En los usos receptivos de actividad diaria, tales como comercios, servicios, dotaciones cultural, recreativo, cultural y educativo. Este es un plan de ordenamiento territorial que no tiene para nada en cuenta la amenaza más grande contra la humanidad que se llama cambio climático. La discusión del POT ya se adelanta en el Consejo de Bogotá. Desde el Consejo de Bogotá se cuestionó la nueva licitación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de ADEP para el manejo del mobiliario urbano de la ciudad durante los próximos años. Juan Carlos González nos trae más detalles. Hablar de mobiliario urbano es hablar de una gran variedad de elementos desde bancas, alumbrado, bebederos, basureros, pasamanos, cercas, jardineras, entre otros. También se considera como mobiliario urbano las señalizaciones, paraderos de buses y semáforos. El concejal Rubén Torrado aseguró que la nueva licitación para el mobiliario urbano de Bogotá se podría presentar un posible direccionamiento para favorecer a un privado, además de ocultamiento de información. Me huele a feo y yo creo que sí le llamo la atención al DADEP que revise, que no vaya a cometer errores, porque los órganos de control están atentos a esa licitación. Los órganos de control es una licitación que estamos hablando de 165 mil millones de pesos más o menos por un término de 15 años. Si se llegara a adjudicar la licitación, el contratista tendría que pagar por el uso del diseño al dueño de la patente, lo que él mismo quiera pedir, porque en eso consiste la propiedad intelectual. Es una licitación casi que hecha a la medida de unos señores que tienen patentado ese tipo de mobiliario y que serían los únicos que tendrían hoy cómo poder sacar esa licitación adelante. El Consejo al Día buscó un vocero oficial del DADEP, pero la entidad del distrito afirmó que solo se pronunciará sobre este tema hasta que se publiquen los pliegos de la licitación. El mobiliario en Bogotá, en unas zonas, está descuidado. Ciudadanos dañan los paraderos. Las canecas son vandalizadas y en otros casos hurtadas. Freddy Guerra hizo un recorrido por la capital para conocer de primera mano el estado de estos espacios. Para los capitalinos, el mobiliario en Bogotá, en algunas zonas, está descuidado y la falta de compromiso ciudadano y pertenencia por la capital hace falta. Mal hecho para la ciudadanía que haga eso, porque de todas formas eso sale del bolsillo de nosotros, de los pobres que trabajamos. La alcaldía manda arreglar, pero de todas formas los impuestos que cobran los paga la gente trabajadora. En algunos casos se roban las canecas instaladas por el distrito, en otras rayan fachadas y vandalizan algunas zonas de Bogotá. Es por eso que se hace urgente para los bogotanos que el Consejo ponga los ojos sobre el mobiliario. Nos falta mucha educación, demasiada, porque pues vivimos en un país que, o sea, la ley no vale nada. Para los bogotanos la solución está en nuestras propias manos y una frase resume lo que se debe hacer para proteger nuestra ciudad. Que queramos más a nuestra querida Bogotá. En Consejo al Día recordamos a la primera mujer en la historia en ser concejal del Cabildo Distrital. En 1959 María Currea de Haya hacía historia al alcanzar este cargo. El 28 de mayo de 1890 nació en Bogotá la mujer que luchó porque su género tuviera voz y voto en nuestro país. María Currea Haya Manrique le mostró a las mujeres en Colombia que podían soñar con la igualdad. Una mujer que tuvo una condición privilegiada en su momento porque tuvo el apoyo de su mamá, tuvo el apoyo de su papá. Se fue a estudiar y logró conocer otros aspectos, otras culturas y ver desde otros ángulos la participación política, la participación social. Se licenció en filosofía en la Universidad de la Sorbona de París y creo que es un ejemplo de pujanza en una época donde eso no era el usual, donde no se escuchaba que las mujeres pudieran salir a estudiar y mucho menos ejercer estos cargos públicos. Una mujer aguerrida, luchadora por todas las causas de la mujer. En el gobierno de Enrique Olaya Herrera, ella apoyó la ley 28 de 1932 que por primera vez le dio a la mujer la posibilidad de administrar sus bienes porque antes las mujeres no administraban sus bienes, como si estuviéramos en una situación de discapacidad. Es un ejemplo a seguir de esta mujer además perteneciente al Partido Liberal Colombiano que fundó la Escuela de Enfermería que también estuvo en la Cruz Roja. Ella tenía ese anhelo de poder trabajar por las mujeres, de poder trabajar por los derechos políticos de las mujeres, porque ustedes bien saben que hasta 1957 las mujeres no sufragábamos y ella en esa lucha logró que 1.800.000 mujeres votaran. Hubo también el apoyo de en su momento del general Rojas Pinilla en una resolución, dice las mujeres pueden votar en Colombia. La democracia no podía ser completa sin la participación de la mujer y ese es justamente el legado que ha dejado María Currea de Haya para las mujeres colombianas generación tras generación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Consejo de Bogotá y en Facebook, Consejo Distrital. También para que continúen en sintonía con nosotros, ya que después de esta breve pausa les traeremos el debate de la semana. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio Consejo al Día, un espacio institucional de cada semana para hablar de los temas de Bogotá. Dos invitados especiales como siempre para hoy tratar un tema que ha sido polémico en los últimos meses, el que tiene que ver con las patinetas eléctricas o scooter, como le llaman en algunos otros sectores. Para ello me acompañan hoy dos concejales de Bogotá, el doctor Julio César Acosta de Cambio Radical y la doctora María Clara Nami de Alianza Verde. Doctor Julio César, bienvenido a Consejo al Día. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Y también con nosotros la doctora María Clara Nami, ella de Alianza Verde, para discutir sobre este tema de las patinetas eléctricas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial a todos los ciudadanos. Hablemos de la importancia del uso del espacio público, porque ese quizás fue el que generó la mayor discusión, el cómo se explota el espacio público a través de este tipo de aparatos, los cuales tienen una regulación a través de una aplicación virtual. ¿De acuerdo en desacuerdo le gustan? ¿Las ha utilizado? No lo he utilizado, pero definitivamente creo que es un mecanismo para podernos movilizar en la ciudad. Creo que es una buena alternativa y sin lugar a dudas que en la medida que iba avanzando necesitaba alguna regulación, porque lo que estábamos viendo es que había mucho desorden en la ciudad. Ya por lo menos se le puede exigir a las empresas que tengan unos comportamientos y sobre todo que le respondan a los usuarios. ¿Pero representan un peligro, sobre todo para peatones o para otros usuarios del espacio público? Bueno, a mí la verdad me gusta muchísimo el sistema, pero me parece un transporte que puede complementar muchísimo las diferentes aristas que tenemos de transporte público. Sí se estaba demorando la administración distrital en regular este tema, porque sabemos que las patinetas empezaron desde el año 2018 y estábamos un poco atrás de tener una regulación idónea para que esas patinetas funcionaran en nuestra ciudad. Pero va a llegar el momento en que se va a llenar la ciudad de patinetas eléctricas, ¿no cree usted que invadirán los terrenos de los peatones especialmente? Yo creo que ese es el primer, el principal reto que tiene la administración distrital, ver de qué maneras empezamos a exigirle una inversión para que adecúen sitios especializados para ello. Hoy, por ejemplo, se le están dando unos espacios en las estaciones de Transmilenio, pero también es el momento de decir que esas patinetas las encuentra uno al salir de uno del apartamento. Aquí están utilizando un espacio público que sin lugar a dudas, en la medida que siga creciendo, muy seguramente se va a convertir en un problema para la ciudad. Yo creo que aquí tenemos que empezar a buscar unos sitios o centros de acopio especiales, porque si bien es un negocio rentable que hoy en día se están metiendo muchas multinacionales, es importante también exigir que ese espacio público del distrito que está siendo aprovechado también debe traerle un beneficio adicional, porque aquí vemos que el peatón va a tener, obviamente, atropellos. Hay que acondicionar ciertos espacios públicos para tener un aprovechamiento, pero sobre todo también para que eso genere un beneficio para la ciudad. Pero 20 kilómetros por hora es mucho, es poquito, se debe reducir la velocidad. Bueno, yo creo que los 20 kilómetros son suficientes. Veamos que al inicio no se tenía control en materia de velocidad, pero con todo este auge de casi 3.050 patinetas que van a funcionar legalmente en nuestra ciudad, teníamos que regular la velocidad para evitar los accidentes de los peatones. Las mismas personas que experimentan el usarla por primera vez y no saben cómo hacerlo. La ciudad debe prepararse en un plan de contingencia, porque en unos años vamos a tener alrededor de 100.000 patinetas rodando por toda la ciudad, en donde se deben tener reglas claras en cuanto a dónde se pueden usar, si pueden estar en los andenes, si van a poder transitar al igual que los carros o si de pronto van a poder usar las diferentes vías de nuestras bicicletas. Esto, pues, por supuesto, el tema de la velocidad, yo creo que ya está solucionado esto y mitigado, pero hay que hacer control igual en esos temas, cuando tengamos también patinetas que no sean de esas empresas que tienen regulación de velocidad, sino las patinetas que tienen los particulares. ¿Y llegará el día en que pagarán los usuarios por usar las patinetas eléctricas? Porque hoy, pues, pagan los empresarios, pero los usuarios se obligará, por ejemplo, al uso de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, teniendo un cuidad que van por una ruta especial. No, en ese sentido, se podrá exigir siempre y cuando la patineta sea particular, pero aquí se está prestando un servicio público, por lo tanto, a las empresas se les exige tener unas pólizas de responsabilidad. Lo que sí me parece importante mencionar es que falta información, no se tiene información para el usuario. Ya la reglamentación que sacó la Secretaría de Movilidad es explícita y menciona que hay que tener las condiciones básicas de seguridad para que el usuario sepa qué tipo de responsabilidad tiene. En este momento vemos que la patineta no trae esa información, sigue funcionando igual, se necesita, obviamente, hacer un mayor control, pero sobre todo también que el usuario sepa qué tipo de seguro, porque ya tenemos casos de personas que han sufrido accidentes y lastimosamente, pues, utilizan su EPS o su medicina prepagada, pero no están utilizando los seguros que tienen contemplados estas empresas porque no hay información. Por lo tanto, sí es importante que el usuario tenga la información y esa responsabilidad también tiene que ser a terceros, porque se encuentra que los principales accidentes se dan con el peatón, no la persona cuando se cae, sino el peatón. Ya solamente en Estados Unidos, desde el año 2017 a la fecha, han tenido varios accidentes, pero estamos hablando que ocho muertos, incluso por el mal uso o el uso indebido de las patinetas. Nosotros debemos también responsabilizar a quienes cometan unos usos indebidos, porque hoy en día estamos hablando de las públicas, pero también encontramos, como dice María Clara, las que son particulares y esas también deben tener algún tipo de reglamentación. Yo, en lo personal, creo que 20 kilómetros es bastante alto, creo que eso debería ser máximo unos 15 kilómetros por hora, porque encontramos que todavía no hay como que esa cultura de saber utilizar y de tener un respeto por el peatón. Son muchos los accidentes que se están presentando, a diario lo vemos, afortunadamente no son graves, pero llegará un momento donde se desborde la cantidad de patinetas y muy seguramente tendremos un problema mucho más grave que tener que afrontar. ¿Qué responsabilidad debería tener esta administración por la tardanza en la misma? Porque hoy, lamentablemente, estamos hablando de un reglamento de hace poco, mes de mayo aproximadamente. Yo creo que más allá de muchas normas que tengamos en torno al tema de responsabilidad, y eso es un tema de cultura ciudadana, yo creo que hay que llamar la atención a la ciudadanía en cuanto a esta nueva forma de movilizarse en nuestra ciudad, para que seamos respetuosos con los peatones, para que respetemos las señales de tránsito, que es fundamental. Y claro que sí, la demora fue bastante desde el año 2018, y ahora que vamos a estar preparados para recibir casi 100 mil patinetas en nuestra ciudad, yo creo que es un tema de sensibilización. Las normas existen como en todo, pero el tema es el cumplimiento que se les debe dar y la conciencia que debe tener la ciudadanía en la importancia que éstas se puedan cumplir. Por lo tanto, yo creo que es un muy buen sistema. Sabemos que en estaciones de Transmilenio, por ejemplo, la calle 26 está fundamentalmente funcionando muy bien, la gente está muy contenta, pero también tenemos que mirar cómo se va a usar el espacio público. Hay personas que salen a las calles y se han estrellado con transporte eléctricas, así estén sin uso, porque la gente no está acostumbrada a ver en diferentes zonas de la ciudad ubicados ese tipo de transportes en la ciudad. ¿Y es la solución a los problemas de movilidad que hoy tiene Bogotá? El uso de las patinetas eléctricas. No, definitivamente no. Esas son alternativas que salen incluso del mismo uso que le está dando la comunidad como tal y lo que se hizo fue poner un stand de servicios, por decirlo así, para que la comunidad pudiera acceder. Ellos mismos inventan sus mecanismos para poder salir de los problemas. Hoy en día un problema del tráfico en Bogotá es sumamente delicado, pero para eso se están haciendo otro tipo de alternativas, lo del metro ya estamos pronto a que sea una realidad. Estamos hablando que hay más troncales de Transmilenio que vienen en camino, el SITP también está recibiendo una reestructuración importante para tener más rutas y sobre todo cambiar todos estos buses viejos, destartalados que prestan un mal servicio. Todo eso se va complementando, pero sin lugar a dudas que este tipo de alternativas, así como en su momento tuvimos un gran aumento en el uso de la motocicleta, hoy vemos que está ocurriendo también con las patinetas eléctricas. ¿Por qué? Porque es una alternativa donde se ahorra mucho más tiempo y claro, ¿dónde está el inconveniente? Que utilizan la patineta y la dejan en cualquier sitio, que ahí es donde tenemos un problema muy grave. Hoy en el POT se está permitiendo el aprovechamiento económico de los espacios públicos. Ya hace solamente una semana estamos viendo que ya salió a licitación, por ejemplo, el tema del parqueo en vía, que eso también nos va a ayudar a que por lo menos haya menos congestión si se organiza la ciudad de tener sitios para parquear. Pero también tenemos que buscar que esos espacios, así como el de parqueo en vía, que ese espacio público al final, pues tenemos que buscar que ese espacio público también sea aprovechado por este tipo de servicios que funcionen de manera organizada. ¿Qué quiere decir eso? Que uno sepa que en ciertos sectores de la ciudad hay unas calles que puedan arrendar ese espacio público, el distrito recibe un beneficio, pero adicionalmente a eso, pues el usuario, el ciudadano común también lo puede recibir porque puede usar la patineta eléctrica, pero vuelvo y repito, teniendo la información suficiente porque hoy queremos que falte información para el usuario para que sepa que hay una corresponsabilidad, que eso no solamente es el beneficio de movilizarse, sino que también puede afectar, obviamente, o estar a otra persona y lo que tenemos es que tenga claridad, es que también tiene que responder, porque aquí simplemente es como un accidente normal de tránsito, tienen que haber unos seguros que respondan, porque una persona que no está asegurada en un sistema de salud muy seguramente se va a ver perjudicada y es donde va a ser cumplimiento de estas pólizas. ¿Le gusta lo de parqueo en vía? Sí, me parece que va a generar en primer lugar recursos para la ciudad, debemos buscar fuentes de financiación y demás para construir tantas cosas pendientes que están para Bogotá, yo creo que es un tema de regular aquella informalidad que tenemos en nuestra ciudad y quisiera complementar un poco el tema de espacio público que hablaba ahora mi colega Julio César, en cuanto a que debemos también tener una infraestructura preparada para asumir lo que viene en cuanto a las patinetes eléctricas, los puntos de entrega o de parqueo de algunas patinetas solo se van a tener espacios para 30 patinetas en diferentes puntos de la ciudad y no olvidemos que vamos a tener que prepararnos para 100 mil más que van a llegar, además hasta ahora están operando tres empresas en esta instancia y quieren entrar otras seis más, entonces yo creo que ahí es donde debemos hacer una inversión muy profundamente, mirar el tema de complementar nuestro sistema de transporte, otro componente muy importante que creo que hay que complementar que se ha dejado un poco olvidado es también la articulación de los diferentes cables aéreos pendientes en nuestra ciudad como por ejemplo el de la localidad de San Cristóbal y Usaquén que pueden complementarse muy bien con el sistema actual que tenemos de transporte, con el metro que como dice mi colega queremos que ya sea una realidad y de esta forma complementado con Transmilenio y otros sistemas que son importantes para Bogotá. Ahí están dos posiciones desde el Consejo de Bogotá, Julio César Acosta de Cambio Radical, María Clara Name de Alianza Verde. Bueno, saquen sus conclusiones. Ha sido un placer acompañarles como siempre cada semana aquí en Consejo al Día. Feliz noche para todos. Agradecemos su compañía en nuestro programa Consejo al Día y les recordamos que si se perdieron algún momento de este capítulo pueden revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube El Consejo de Bogotá en TV. La cita es el próximo martes de 7 a 7.30 de la noche para hablar de los temas que más les interesan a los bogotanos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!